El equipo Alpha desde que inició la competencia era el mejor, siempre ganaba, no había un ciclo en que no ganasen o una o dos pruebas, o si era posible todas las pruebas, pero eso ya cambió. Ahora el que está de buena racha ha sido Gama, ha ganado todo porque su equipo quedaron los mejores. Lo cierto es que ahora en redes sociales cuando vieron que Alpha recibió los cuatro chalecos, lo primero que se les vino a la mente fue el karma, por la vez que ellos también le pusieron los cuatro chalecos a Gama y se fue Gema. Y que supuestamente ese sería el karma de Gema para Alpha por haberle puesto los chalecos a Gama todos esa vez. Y que además de eso, por supuesto, pues tuvieron el descaro de recamarle a Kaum por haberles puesto este chaleco cuando ellos también hicieron lo mismo independientemente de las alianzas que habían tenido y que supuestamente Gama no había cumplido. Ahora las cuatro mujeres de Alpha tendrán que enfrentarse en este boss para decidir quién será la última mujer que saldrá antes de que llegue el ciclo de los dos equipos. Por ahora lo cierto es que hay mucha expectativa en saber también quién será la ganadora del desafío de Capitanes para ver quién será la que empieza a armar el equipo y quién se quedará con los mejores concursantes. Y con Sarita, por supuesto. ¿Qué opinan ustedes?